La Corte Suprema de Justicia de Panamá retrasó la extradición a México del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, por falta de documentación oficial del caso. Además, la defensa de Borges interpuso un recurso por violación a derechos, ya que aseguró se están violando sus garantías individuales por las condiciones en las que se encuentra en Panamá, lo que lo ha llevado a iniciar una huelga de hambre. Añadió que no es procedente la extradición, pues no se han cumplido las formalidades legales que marcan el tratado de extradición entre ambos países. Al menos cuatro niños murieron y 20 personas entre menores y adultos resultaron heridas en Brasil durante un incendio provocado por el vigilante de una guardería, lo anterior luego de que el sujeto arrojara un líquido inflamable sobre los niños y sobre él mismo y se prendiera fuego. Además de los cuatro niños, el autor del crimen de 50 años también murió. El sospechoso presuntamente sufrió un trastorno mental. La campaña internacional para la abolición de armas nucleares, una organización que aspira a eliminar las armas atómicas a través de tratados internacionales, ganó este viernes el Nobel de la Paz, recibió 1.1 millones de dólares para seguir exhortando a las naciones del mundo, se comprometan a cooperar para prohibir y eliminar las armas nucleares. El gobierno de España aprobó este viernes una ley que permite agilizar la salida de empresas y bancos de Cataluña ante la turbulenta situación que atraviesa la región por su posible declaración de independencia con el nuevo mecanismo. Las compañías que quieran trasladar su domicilio a otra parte de España pueden hacerlo sin la aprobación de su Junta General de Accionistas. El presidente español Mariano Rajoy señaló que no es culpa de las empresas, sino de una política irresponsable que genera incertidumbre e inquietud. El Papa Francisco denunció la proliferación de la pornografía extrema en la red, que consumen adultos y el uso cada vez mayor del sexteo y las extorsiona entre los casi 800 millones de menores que navegan en la red, por lo que demandó una mejor protección para los niños en internet, lo anterior en el marco de una conferencia internacional para abordar la lucha contra la pornografía infantil y la protección de los niños en la era digital. Francisco pidió endurecer las sanciones contra quienes abusan y explotan a los niños y mejorar los filtros tecnológicos para evitar que los jóvenes se accedan a la pornografía online. ¡Gracias! ¡Gracias!